Pensamos que es el lugar donde está la tumba de los caídos en el 48, que hay de ambos bandos y hay muchas personas ahí, que son familia de muchas personas de acá, de una vida en el 48. Efectivamente en sus lugares, la misma casona, la angélica, las esculturas emblemáticas, a Dorotea, a Alexander Escobar, a Isaías y al maestro Humberto Gamboa, que también, y hay otros hechos, la misma picada de Calderón. Creo que tenemos que seguir ese camino de rescatar el valor histórico, cultural de este cantón y eso nos ha hecho. Bueno, recordemos que este primer paso es apoyando también la inclusión en el calendario escolar del 12 de marzo como seméride nacional. Ese es un primer paso para que se dé a nivel nacional y se celebre como otro santo de hecho. Pero sí, efectivamente, sí está dentro de nuestra agenda la construcción de un museo que abarque lo del 48, que abarque lo de los pioneros, que abarque otros hechos y a otras personas que han sido olvidadas, tanto en San Isidro como tal, como tal, pero también inclusive de los distritos. Se ha pensado, inclusive en la zona de Dorotea, de Sinaí, en la posible ubicación de ese museo. Vamos a ver cómo trabajamos, ojalá desde el Consejo Municipal y desde la sociedad a nivel general tengamos el apoyo para estos otros proyectos, que yo creo que la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad puede hacer mucho en ese sentido. ¡Gracias!